Mesoesthetic, protocolos anti-aging. Radian's DNA Global Anti-Aging Solution by Mesoesthetic. El ADN es el código donde reside toda la información necesaria para que nuestras células se desarrollen de forma correcta, manteniendo el equilibrio entre los periodos de actividad y restauración para recuperarse de las agresiones exteriores y mantener sus funciones metabólicas. Con el paso del tiempo, el estrés oxidativo y las agresiones ambientales, los mecanismos internos de la piel se debilitan, lesionando el ADN y desequilibrando la expresión de algunos genes esenciales en la lucha contra el envejecimiento. Mesoesthetic crea Radian's DNA, un tratamiento global anti-edad que incorpora el innovador Meso Recovery Complex, una combinación única de principios activos seleccionados por sus propiedades antioxidantes protectoras y reparadoras del ADN celular. Una tecnología basada en biovectores de liberación específica, capaces de vehicular y liberar de forma intacta las sustancias en el corazón de las células, asegurando una eficacia sin precedentes. Radian's DNA Professional Treatment es un tratamiento profesional efectivo para rostro y cuello diseñado con el objetivo de reparar y proteger eficazmente la integridad del ADN, además de reactivar las funciones vitales de la piel. Consta de cinco sesiones de tratamiento. Fase 1. Preparación de la piel. Para garantizar la adecuada distribución epidérmica de los activos aplicados, es fundamental comenzar el tratamiento con una limpieza profunda del estrato córneo. Limpiar la piel del escote, cuello y rostro con Nidramil Cleanser. Para complementar la limpieza de la piel y optimizar la absorción de los activos, tonificar la zona con Hidratonic. Fases opcionales. Con el objetivo de maximizar los resultados del tratamiento, es aconsejable realizar una de las cuatro fases siguientes para personalizar el tratamiento en base al diagnóstico inicial y la estetopatía del paciente. Electrodrenaje. Con el objetivo de favorecer la oxigenación del tejido, realizar 10 minutos de electrodrenaje con Mesodrainer System Programa 6. Fascial Lift. Radiofrecuencia más fototerapia. Para intensificar el efecto regenerador, se recomienda la aplicación de Photogen System Radiofrecuencia Bipolar y LEDs Ámbar más rojos más infrarrojos. Luz pulsada fraccionada. Para lograr un mayor grado de estimulación celular, se recomienda estimular la piel de la zona tratada con Smart PL 530 nanómetros, luz ámbar. Aumento de la permeabilidad. Para eliminar el exceso de células muertas, se recomienda aplicar el contenido de una ampolla de ácido glicólico 10% más vitamina E y F. Fase 2. Masaje COVID-O by Mesoesthetic. Mesoesthetic introduce por primera vez un exclusivo protocolo de masaje ancestral de origen japonés, tradicionalmente reservado a la realeza. El masaje COVID-O une la eficacia de los productos de Mesoesthetic, modernos métodos faciales y técnicas asiáticas legendarias para una acción de rejuvenecimiento facial global. Aumenta la salud y la longevidad, consiguiendo un efecto lifting natural, siempre poniendo un mayor énfasis en la prevención. Preparar la mezcla para masaje, emulsionando tres pulsaciones de Fascial Massage Cream con una monodosis de Radiance DNA Serum, de acción reconstituyente y reparadora. premiummeat.com Calentar ligeramente en las manos, distribuir el producto e iniciar las maniobras del masaje COVID-O by Mesoesthetic. Se recomienda repetir cada maniobra tres veces. El masaje completo dura unos 40 minutos. Paso 1 Pases suaves ascendentes desde clavícula pasando por cuello anterior, realizando un movimiento lateral y el siguiente frontal hacia el mentón. Deslizamiento con anular y meñique por toda la línea submandibular. Y percusión paddle debajo de la mandíbula. La percusión paddle es una técnica ligera y tranquilizante, aunque debe ser bastante rápida. Se utiliza un movimiento de barrido para crear la percusión con la yema de los dedos, medio, anular y meñique. Los tres movimientos pueden alternarse. www.prediumbeat.com 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 Girar suavemente la cabeza del paciente, sujetando por el occipital para trabajar el oval izquierdo. Paso 2. Deslizamiento alterno ascendente de una mano por el cuello y la otra desde la clavícula hasta la mejilla. Paso 3. Abanico ascendente desde mandíbula hasta cigomático con la zona hipotenar apoyada. Este movimiento siempre se realizará con la mano que corresponda al oval que se trabaja en ese momento. Deslizamientos alternos y ascendentes desde el centro de la barbilla con una mano y con la otra desde la articulación temporomandibular utilizando los cuatro dedos. Las manos ahuecadas y con los pulgares como pivotes. Repetir el movimiento utilizando únicamente los dedos medio. Paso 4. Toque rodante sobre mandíbula y región cigomática. Siempre se realizará esta manipulación con la mano izquierda. La mano izquierda. Incorporar flip stroking con la mano derecha sobre mandíbula y región cigomática. Esta técnica, percutida, es extremadamente ligera pero rápida. Estimula el tejido facial y aumenta la circulación. Paso 5. Abanico ascendente por surco nasogeniano y lisajes hacia parótida. Seguido de vaciado simultáneo hacia temporal y maxilar. Girar lentamente la cabeza del paciente sujetando desde occipital y repetir las maniobras 2 al 5 en el oval derecho. www.premiumbeat.com 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 Colocar nuevamente la cabeza en posición central. Paso 6. Deslizamiento simultáneo con dedos acoplados por barbilla desde mentón hacia la oreja, solapando ligeramente las yemas de índice y medio. www.premiumbeat.com www.premiumbeat.com Movimiento zigzag con dedos pulgares por cuadrado del mentón. Los movimientos de esta maniobra pueden alternarse. www.premiumbeat.com Paso 7. Amasamiento semicircular con pulgares en cuadrado del mentón dejando un pequeño espacio entre ambos. www.premiumbeat.com Dibujar una medialuna con la yema de los dedos. www.premiumbeat.com www.premiumbeat.com El resto de los dedos hacen de pivote debajo de la barbilla. Paso 8. Fricción simultánea circular con dedo medio y anular por la mandíbula. www.premiumbeat.com www.premiumbeat.com Paso 9. Toque descendente con pulgares por el labio superior en movimientos cortos y verticales sin tocar la mucosa labial. www.premiumbeat.com Deslizamiento de índice y medio supinando las manos desde el mentón. www.premiumbeat.com Ambos movimientos pueden alternarse. www.premiumbeat.com Paso 10. Fricción con dedos índice en surco nasogeniano apoyando pulgares en frente como pivotes. www.premiumbeat.com Paso 11. Toque rodante ascendente desde barbilla hacia triangular de labios y elevador bordeando el pómulo. www.premiumbeat.com 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 Paso 12 Fricción circular con índice y medio sobre laterales de la nariz Tocando levemente el cigomático Paso 13 Movimiento semicircular con pulgares sobre la glabela y por toda la frente Partiendo del centro hacia el lateral izquierdo PremiumBeat.com 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 Paso 14 Deslizamiento desde temporales hasta región anterior de la oreja Haciendo una ligera presión con eminencias tenares Paso 15 Círculo alrededor de los ojos Vaciado en orbicular inferior Compresión y descompresión hacia las sienes Finalizando en parótidas PremiumBeat.com 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 Paso 16 Paso 16 Abanico en orbicular inferior y superior Desde el lagrimal hasta ángulo externo del ojo Paso 17 Paso 17 PremiumBeat.com 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 Paso 17 Paso 18 Bombeo con cuatro dedos desde el lagrimal pasando por el temporal hasta parótida PremiumBeat.com 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 Paso 19 Deslizamiento lateral con presión utilizando las eminencias tenares desde frente hasta parótidas enlazando con lisajes en mandíbula PremiumBeat.com 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 Paso 20 Paso 20 Vaciado con dedo medio y anular en mandíbula desde parótida hasta terminus PremiumBeat.com 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 Deslizamientos palmares en escote de sagital hacia hombros Seguido de amasamiento alterno Y flip stroking combinado con toque rodante Paso 21 Ligeros roces con pulgares desde el centro de la frente hasta temporales Uniéndolos en oval izquierdo desde cigomático y vaciando hacia mandíbula Y repetir en el oval opuesto PremiumBeat.com 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 Paso 22 Finalizar el masaje con un suave vaciado desde la mandíbula, bajando por el cuello hasta la clavícula. Ascender hasta los parietales para terminar con una ligera presión y descompresión en la zona posterior de la oreja. Ascender hasta los parietales para terminar con una ligera presión y descompresión en la zona posterior de la oreja. Seguro e higiénico. Está compuesta de dos piezas independientes que se adaptan perfectamente a la fisonomía de rostro y cuello, realizando un efecto oclusivo que mejora la permeabilidad y la eficacia transportadora de principios activos. Extraer las dos piezas de Radiance DNA Crystal Fiber Mask. Aplicar primero la pieza correspondiente al rostro. Luego desplegar la pieza del cuello, adaptando su colocación a la forma anatómica. Dejar actuar 20 minutos. Fase 4. Finishing. Con el objetivo de suavizar la piel y regalarle una agradable sensación de confort, masajear de nuevo el contenido de una pulsación de Fascial Massage Cream hasta su completa absorción. Como todo tratamiento anti-aging eficaz, Radiance DNA Professional Treatment se concluye con la aplicación de Moisturizing Sun Protection con factor de protección 50+, contra los rayos VA y VB. Fase opcional. En alteraciones que presenten mayor complejidad, se puede aplicar en sesiones alternas el Programa 5 Antiedad del equipo de Electroforoporación TMT System. Fase 5. Mantenimiento domiciliario. El pack Radiance DNA Professional Treatment incluye un frasco de Radiance DNA Intensive Cream para el mantenimiento en domicilio de los resultados obtenidos en cabina. El mantenimiento se complementa con el uso de Radiance DNA Night Cream, crema de noche que sincroniza el reloj biológico celular y estimula la actividad celular durante el sueño. Radiance DNA Eye Contour. Cuidado específico creado para la reparación total del contorno de los ojos, consiguiendo un triple efecto anti-ojeras, anti-bolsas y anti-arrugas. Radiance DNA Essence. Serum remodelador concentrado, especialmente formulado para reconstituir la piel en profundidad. Radiance DNA Elixir. Complemento nutricional, regenerador y antioxidante con ácido hialurónico, silicio, biotina y extracto de uva, rico en resveratrol. Radiance DNA Global Anti-Aging Solution by Mesoesthetic. Adios Glen. Para imedi laeng. Adios Galuxia. Adios Galuxia.